¡Corre! 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 ¡Hacemos que se nos ha quedado! ¡Arta Squad! En el episodio anterior número 8 Que justamente lo tenéis por aquí por la pantalla Y también en la primera línea en la descripción Celebramos el cumpleaños de nuestra chica favorita Lana. Al final de ese vídeo explote Un montonazo de globos. A ver quién de vosotros Es tan inteligente de saber la cantidad Exacta y comentármelo en ese vídeo De cuántos globos explote Resulta que Max es nadador Profesional. Y claro, no se me ocurrió Nada más que hacer esto. Vamos a hacer Una carrera. Este señor Max Contra mí. ¿Digas apuestas? Yo apuesto por Manu. Yo apuesto 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Pues a ver si sois tan listas Y hacéis una carrera entre vosotras dos Pues venga, vale. Carrera entre ellas dos Yo apuesto a Lana ¿Tú? Y yo a Alex Perfecto 3, 2, 1 ¡Ya! La ganadora es... Literalmente apuesta Yo apuesto a Max Porque es que es literalmente es rapidísimo Pero yo apuesto por Lana Y yo creo que se va a ganar El batallón épico 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Max ¡El puto ganador de todos! ¡Abajo chavales! Ahora veréis lo épico y lo divertido que hicimos antes de que lo malo sucediera Chavales, ahora mismo vamos a hacer un escondite El que pierda va a recoger la fiesta que hicimos ayer Toda la fiesta él solito Así que podéis ir Más vale escondernos bien Más vale escondernos bien porque literalmente Yo no voy a recogerla Vais a recogerla vosotros Primera ronda 3, 2, 1 ¡Corran! Yo la fiesta no la voy a recoger Tenerlo claro 3, 4, 5 ¡Fua! Aquí sería un buen sitio, eh Pero no sé Bueno, adiós ¡Qué cabrón! 32, 33, 34 No sé, no sé dónde esconderme Me cago en la puta 50, 51, 52, 53 ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! Voy a buscarlos ahora Por todo el territorio A ver, por la piscina ¿Dónde estamos Max? No sé Voy a irme por aquí Voy a ver si están por aquí A ver Está empezando vosquita Alex ¿Te encontré? ¡No! ¡No puede ser! Mirad dónde estaba la ratita La ratita debajo del tobogán Está ahí, está ahí Vais, túmate, túmate, túmate ¡Soldado! Mira, no puede ser Ahora me quedan otros dos Vete a poner las chanclas Si vienes conmigo La he encontrado ¡Ha encontrado Alexandra! ¡Ha encontrado Alexandra! ¡Ha encontrado Alexandra! ¡Miradla! 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 ¡La he encontrado! Voy a tardar la vida Voy a encontrar al pequeño ¿Sabes? Nos la jugamos Si tocamos ahora mismo el sitio Donde han contado Nos salvamos Max Tío, ¿dónde están? He dado toda la vuelta De la urbanización Y no los encuentro ¡Corre, corre! ¡Corre! Vamos por ahí No, no, por ahí No, no, por ahí No, por ahí no Por ahí no he salido ¡Aaah! ¿Os he visto? ¡No! ¡Hemos perdido! ¿Pillados? No Sí No Sí, los he pillado Quita la cama ¡Tres, dos, uno! ¡Corran! ¡Corran! ¡Se va a esconderme en la piscina! ¡Qué cabrón! ¡Se va a esconder en la piscina! ¡Se va a esconder en la piscina! No, 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 no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 16, 16 ¿Dónde vamos? Vale, escondite Escondite Ya lo tengo Ven, 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 ven Sitiazo Sitiazo Ya he dicho paso de limpiar yo la fiesta ¡Oh, esto quema! ¡Esto quema! ¡Esto quema! ¡Ah, ah, ah! A ver si encontramos Alguien rápido Pues yo me escondo aquí ¿Qué quieres que te diga? Creo que es el peor escondite Que he visto en mi puta vida Sí, eh ¡Hola! ¡Hola! Mierda, me ha visto Me ha visto, no Ya le he visto Tengo que encontrar a uno Ya he visto a Arta y a Ana No, no, no Y gana el ratito Sí, sí ¿Te ha tocado a ti, tia? No Sí No Yo me escondo aquí No hay salida Ha sido encontrada ¿Y Marks dónde está? No sé No lo he visto Creo que tenemos que ir a escondernos para que... Esto cuenta como tiempo Tres, dos, uno Las chicas se han ido por aquí O sea que yo me tengo que quedar por aquí No tengo ni idea Y ya me doy Estoy pasando por aquí Aquí Bueno, escondite, eh Bueno, escondite Está aquí, está aquí, está aquí Mira, mira, mira No se da cuenta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta que estoy aquí Acabo de pasar a tres centímetros de mí No lo sabes Ahora mismo me puedo salvar, eh ¿Qué? No lo sabes 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estamos en la hierba Estábamos al lado Y no nos ha visto Vale, me voy a mover con ellas, eh Si nos pilla, nos pilla todos a la vez Ponte tú delante Sí, chaval ¿Tú qué te crees? Que yo soy tonto Literalmente ahora mismo sabes que Max va a perder, ¿no? Me parece muy bien Haciendo un tiempo espectacularmente asqueroso ¿Dónde está el chaval, tío? ¿Dónde está el chaval? ¿Dónde está este niño? Pero que está ciego, eh Ridículo 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 Está ahí ¡Corre! 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 ¿Dónde está? Que no nos ve Que no nos ve Está puto ciego Sí, una mierda Una cámara volante Una mierda Has pasado 54 veces por delante, mía ¿No te has dado cuenta? Yo estaba ahí, literalmente Estamos en la hierba tumbada Ya pasa al lado ¡Joder! Menudo de inútil Le va a tocar recoger la fiesta Pero vaya, 100% Ahora vais a flipar con esta ronda 3, 2, 1 ¡Correr! Esta gente va a ser pillada en nada En menos de un minuto Voy a hacer tiempo récord Vamos allá Vamos allá ¿Que nos ha quitado el sitio? Esta gente la va a palmar en 3 segundos Hostia, qué bueno Bueno, ya, ¿no? Les he dado suficiente tiempo para esconderse Venga, pringadas Tiempo récord Me falta solo el chaval ¿Dónde está el niño? Qué asqueroso No se ha visto Max, ¿dónde estás? Me juego todo lo que queráis que está ahí dentro Max, ¿estás aquí? Ahí está Sí, señor Tiempo récord Tú, ¿sabes qué te va a tocar? Recoger la maldita fiesta Si alguien es sensible, por favor, que se vaya del vídeo Porque esto no es para ese tipo de gente Podemos intentar cocinar esto, ¿no? Sí Hola, tú mejor Porque yo... Pues yo no sé hacer nada de eso Yo no sé mienten un huevo frito Vamos a hacerlo y ya está A improvisar, ¿sabes? Pero, ¿por qué cortas por la mitad? Porque si jodemos una parte La otra se nos va a quedar, ¿sabes? Venga, dale más fuerte Mira, hazlo tú si está lista, ¿eh? Muy bien, muy bien No, no, no vamos tan mal, ¿eh? Esto está raro ¿Qué vas, por favor? Quise quejar a Arta encima que lo emocionamos Ya está Ya tenemos el trucito Últimos pasos Mucha fe y miel Sí, cuanto más sabor mejor Mucha, mucha Y un poquito de sal ¡Corre, corre, corre! ¡Qué hacemos! ¡Que se nos ha quemado! ¡Que nos va a matar! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero yo por qué? ¡Que nos va a matar Arta! ¡Mor Dios! ¡Es desastracaso! ¿Qué puede ser? ¿Me la has visto? ¡Ah! ¡Más que ya la hemos guiado! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué hacemos! 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 ¡Qué coño, ¿habéis hecho? ¡Cocinarlo! ¡Pues ya veo cómo cocinarlo! ¡Ah! ¡No lo veis que más putamente cera! ¡Habéis lo ha cocinado tú, tío! ¡Sí! ¡Vosotros lo compráis y vosotros lo cocinais! ¡Pero esto! ¡Esto se lo va a comprar el perro! ¡O lo tiramos directamente a la puta basura, tío! ¡Pues se lo tiramos! ¡A la basura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!